yo espero sinceramente que alguien de la familia de madison pueda ver este vídeo sinceramente lo deseo de corazón y pues me gustaría que me demanden un mensaje por acá o por mi plataforma digital en instagram como rodo del prado y porque lo estoy diciendo porque yo creo que cuando madison salga de la casa tiene que alejarse de este negro cucurucho y porque lo estoy diciendo porque este realmente no es amigo de nada y tampoco no es amigo de nadie y yo obviamente he tenido que recortar y tratar de leer en el 24 7 y lo que sale en la gala para poderlo decir dentro del programa no me equivoqué esperando que todos en casa estén súper bien rodolfo del prado viene a su plataforma una vez más preguntándole a ustedes que están allí un amigo habla mal de otra persona o un amigo hace lo que cirilo jose está haciendo es lo que nos comenzamos a preguntar se supone que los amigos te comienzan a defender se supone que los amigos te cuidan te protegen y obviamente no son hipócritas porque los amigos no lo son en este caso yo creo que a este se le está cayendo la careta bien feo quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a esta plataforma a suscribirse al canal accionando la campanita y atención stefani porque yo creo que hay un vídeo que tú tienes que ver y que obviamente lo hemos recortado y quiero que veas una y otra vez y te dedico el programa a ti cachuda porque eso lo que ella es es una cachuda no lo sabe no lo sé si se dio cuenta pero acá estoy yo para ayudarte mamita para que te des cuenta que este marido que tienes acá no vale ni el piso que pisas querida y que así públicamente porque esta es la segunda parte ayer fue una de la segunda parte si públicamente te humilla una y otra vez estando detrás de los huesos de una mujer que prácticamente no valora porque yo podría decir él está detrás de los huesos de madison y la valora no y que tampoco la respeta ante los amigos del cuarto azul ella no lo sabe pero ya parece que lo comienza a sospechar y por eso no le ha creído las disculpas que él le ofreció el día de ayer lo que del acuerdo a lo que nosotros vimos en la casa de la de los arrapastrosos en la gala entonces ella ya no le cree parece y no se equivoca pero yo creo que la familia de madison obviamente tiene que decirle las cosas como son y aquí yo estoy para analizar absolutamente todo también quiero decirle al público que su comentario importa al igual que su like y que cualquier donativo lo puedes hacer por vídeo de mi paypal el día de hoy hablamos fuerte y claro y hablamos de esto porque yo creo que este tipo se le va cayendo poco a poco la careta de quién demonios es y yo le de acuerdo a lo que él ha contado y de acuerdo a lo que nosotros vimos le hemos formado un perfil cuál es el perfil que le hemos le hemos juntado a él entendemos todo porque hemos motivo pone la cara de arrepentido en plena destrucción del planeta tierra porque pone la cara de miserable cada vez que quiere conseguir algo lo dijo la vez pasada en el programa y yo saqué un programa con respecto al tema y mostré audios de lo que él decía cuando él decía que estando en la calle él hacía que sus amigos hagan lo que él quiere y se comenzó a burlar de sus amigos no solamente eso él contó la historia de su madre y dijo que su madre era una drogadicta alcohólica y la dejó prácticamente por los suelos a la señora y la dejó prácticamente por los suelos a la señora se me mojó la computadora no lo puedo creer se me la dejó por los suelos a la con a la a la señora diciendo una serie de cosas tengo que destituir para aquí me van a disculpar pero es necesario que desconecte todo lo que está acá y es necesario que yo apague este equipo de una vez me van a disculpar pero bueno ya entonces como le estaba diciendo antes de que se me malogre la computadora no se apagó no puede ser se tiene que apagar acá se fue todo el demonio se movió todo y bueno en fin que les digo empezamos el programa no yo estoy desconcentrado se me cayó la se me cayó el agua y todos son cosas que pasan al momento que uno hace el programa cuestión que este que les puedo decir no son cosas cosas que pasan en el momento no lo voy a cortar lo voy a dejar y lo voy a dejar así para que para poder seguir hablando sobre el tema y bueno entonces yo creo que es importante no con respecto al tema de su madre volvemos al tema él la dejó prácticamente por el piso a su madre patinó saltó encima de ella ahora entendemos porque él tiene la cara de lástima no porque toda la vida ha dado pena dentro de su entorno personal familiar y de todas las cosas que le han pasado pero él ha utilizado la pena lo que aprendió con los años para generar y hacer lo que quiere cuando se para frente a madison pone exactamente la misma cara de no voy a decir de perro arrepentido porque la gente me dijo hasta un perro tiene mejor cara en el anterior programa la gente me decía hasta que un perro tiene mejor cara que él y creo no equivocarse la gente está en todas y prácticamente la gente creo yo que se la sabe todas ahí sí entonces cara de que de presidiario arrepentido ya cara de presidiario arrepentido esa es la cara que él pone normalmente cuando quiere conseguir algo no y esa fue la cara que le puso a nuestra bella madison después de que madison se molestó con cirilo jose él ha buscado la manera y la forma de disculparse con ella a raíz de haberla escogido en aquel juego donde uno tenía que ponerse detrás del otro llamado el posicionamiento sí y ese mismo día que se pusieron en el posicionamiento osmel se retiró a su casa para estar en las galas todos los días esta actitud de cirilo jose prácticamente pues le ha molestado a las mujeres cuál es la actitud que le ha molestado a las mujeres que él esté detrás de los huesos de madison y de una u otra manera siempre le han dicho de cosas a él poniéndolo en contra de ella pero él nunca durante todo el tiempo que yo he visto estas partes de repente quién sabe tú pero yo no he visto que él agarre y defienda aquella amiga dulce que supuestamente está en el otro cuarto ustedes han visto que ello él la defienda cuando él ha estado en su cuarto de color azul yo nunca he visto que él defienda madison y ha dejado de que hablen de ella y digan y ha participado también ha participado y eso qué significa ser hipócrita como demonios te vas a abrazar a una mujer que dices que la quieres que dice que es tu amiga que dices que la amas como el día de la salvación él dijo yo la amo esta mujer pero como la amas cuéntanos atención oye cachuda que tú estás dando vuelta por alguna parte no sé si de méxico o de españa o madrid o barcelona las ciudades de españa no sé a ver atención cachuda puedes escribir aquí cachuda escribe aquí cachudita que queremos ver qué cosa es lo que opinas con respecto al tema de lo que tu novio está haciendo dentro de las galas y de esa manera a ver si te das un poco de dignidad y pro amor propio para ti querida entonces pues necesitamos que opine mamita así como luces en google con él bien abrazada necesitamos que opines dentro del programa la cachuda está peor que chaquirra peor que chaquirra ya está ciega sordo muda igual que la canción pero peor que chaquirra está ella no porque en el caso de chaquirra pero sacó la vuelta con una mujer y al final él se fue este quiere jugar con los dos bandos un títico y títico y títico y títico y títico que la pobrecita tengo pero por ti hay pobre muchachita nadie está libre que te saque la vuelta no y lo peor de todo es que te saque la vuelta y no eres correspondido que es lo peor de todo esta historia no entonces yo no he visto que un amigo en algún momento pues hable mal de otro amigo normalmente cuando habla mal porque ahí si es hablar mal no cuando porque las otras a ver atención qué cosa es hablar mal y qué cosa es hablar hablar bien hablar lo correcto hablar mal es decir todo lo que dicen en el cuarto azul de madison que es una tal por cual que es una mosca muerta entre otras cosas más que eso es mentira ella tiene su carácter y se tiene su carácter están están hablando mal de ella hablar lo correcto es decir cosas que realmente son correctas y lo que yo creo que ellos están diciendo es que están hablando mal de ella son dos cosas diferentes a mal hablar mal y decir las cosas como son son dos cosas totalmente distintas y aquí estoy con todo el problema del agua de la computadora que se mojo que les digo entonces ahora el día que él escogió a madison para jugar este juego del posicionamiento él ella fue la primera en jugar ella fue la primera en la cual fue escogida no entonces qué cosa fue lo que le dijo cirilo jose dentro de la cocina de estilo americano en la casa de los arrapastrosos a dania a la a la unifancera y a la illuminati que le dijo atención con lo que voy a decir a esto lo que yo estoy diciendo ustedes también lo han visto pero de repente no le han prestado atención porque se escucha muy bajito lo presentaron en la gala el día de ayer él dice que él hizo las cosas con sentido común y no tiene que sentirse mal por lo que hizo que está bien perfecto entonces si él hizo las cosas que sentí con sentido común y no se siente mal por lo que hizo porque demonios se acerca a madison a pedirle disculpas o sea él quiere estar con dios y con el diablo a la vez el diablo solo del cuarto azul y la tribu de dios donde está madison eso lo que él quiere decir hay querido que nefasto que eres realmente déjame decirte por un lado le dice una cosa a las otras y por otro lado hace otra cosa si tú no te sientes mal con lo que tú hiciste entonces tú te vas donde la persona le dice mira sabes que no tengo que pedir no tengo que pedirte disculpas y tampoco tengo que pedirte perdón porque yo he hecho lo que yo creo que debía haber hecho ok y como yo creo que debía haber hecho lo que debió haber hecho si te gusta bien y si no te gusta también pero como a él le gusta madison y la ve con ojos de mujer más no de amiga entonces él se paró frente a ella a pedirle disculpas y obviamente lo que hizo con la mano o lo que dijo con el hocico lo terminó borrando con su mismo hocico así de fácil no hay otra vuelta que darle al asunto pero no solamente dijo eso él dijo que él no es el que da bien de nadie no y él se puso donde él quería estar detrás de quien de diego soldano allí se puso donde él quería estar entonces si él no es el que da bien de nadie entonces me pregunto no porque de nuevo me vuelvo a preguntar porque quiero entenderlo pero realmente las noches se me hacen muy negras los días también y no entiendo realmente qué cosa es lo que él quiere decir entonces él pues debe seguir sus convicciones no debería acercarse a madison y tratar de pedirle una disculpa lo que pasa es que él quiere solamente tocarla y de esa manera satisfacer sus bajos instintos porque como él él no es el que da bien de nadie y él hace lo que le da la gana entonces qué demonios hace pidiéndole disculpas a madison no debería estar allí debería estar con su grupo debería estar dominando la debería hacer lo que es correcto que es lo correcto lo correcto es que él ni siquiera debería hablarle eso es lo correcto pero no querida amiga madison no es así y yo voy a mostrar unas imágenes dentro de este programa y llámenle a la novia de este idiota para que realmente abra los ojos y vea el programa y de esa manera a ver si la ridiculizamos un poco a ver si tiene dignidad y amor propio cuando éste salga de la casa la verdad en el vídeo que nosotros vamos vamos a mostrar y ustedes vieron el día de ayer él puso cara de lástima como si fuera un expresidiario que no le quieren dar el perdón si no pero dentro de la historia cuando le pone cara de lástima madison que estaba sentada en el mueble parece que no le creyó sí entonces yo quiero mandarle un mensaje a estefany por segunda vez ayer le mandamos uno hemos hecho una introducción ahorita pero le vamos a completar el mensaje el mensaje de la siguiente no atención estefany cachuda acá te vamos a poner pues te vamos a mandar un mensaje tú crees que este hombre es un hombre como para tenerlo de novio te pregunto no tú crees que este hombre que es el que da bien de todo el mundo o de él mismo porque él dice que él no es el que da bien de nadie no él no es el que da bien de nadie y que es tu novio por supuesto este se ve bien que esté abrazando a una mujer que no es su novia te pregunto de la forma en la cual la abraza la gente dirá ay no es que lo que pasa es que tú eres un mal pensado rodolfo y como tú eres un mal pensado por eso estás pensando así entonces le pregunto a ella porque para de repente que sabe ya no se ha dado cuenta pero nosotros le vamos a ayudar aquí dentro del programa a abrirle los ojos a la pobre mujer mándenle el programa a ella si en caso la conoce no sé si es mediática o no entonces pues el novio de ella o sea tu novio se vuelve a burlar nuevamente de tri se burla una vez dos veces tres veces cuatro veces cinco veces seis veces siete veces y eres el asma de reír de toda latinoamérica querida mira los programas del mundo ahí mismo lo dicen entonces miremos el vídeo y ustedes allí sacarán sus propias conclusiones y dirán si efectivamente lo que yo estoy diciendo está bien o no me pregunto es correcto que un hombre agarre a una mujer que no es su novia que no es el que da bien de nadie que él hace lo que le da la gana y las cosas no las hace para complacer a nadie vaya a pedirle disculpas y después de que le pide disculpas haga esto delante de toda américa ridiculizando a la pobre tipa a la cachuda del medio en este caso la bendita cefari qué les digo dentro de lo que nosotros vemos se ve como prácticamente él la abraza la garra se sabrosa mueve el cuerpo y todo lo demás y le busca la boca a ella como para rezar los rozar sus muelas adorantes esas que tiene que es más grande que su cara trata de abrazarla y buscarle la boca y ella como que se hace así no para no tocar los labios de él ella como que se voltea como que no le gusta pues no como que no le gusta como que oye qué te pasa no y que ya creo yo que ella ya debería despertar y creo yo que ella debería darse cuenta de lo que está pasando realmente que él no la está mirando como amigo y nosotros nosotros lo vemos aquí lo sabemos un amigo nunca por nunca le va a decir no yo no soy el que da bien de nadie yo lo que me da la gana si ella lo piensa si ese es su problema porque eso es lo que él ha dicho yo no soy el que vende nadie y ahí va mira cómo se traga sus palabras este manipulador él va donde ella le pide disculpa le pide perdón y hace todo el melodrama que hizo para tratar de complacer y en vista que no lo logró después comienza a decir quién realmente es sabes que mi querida stefani acostúmbrate un par de días más porque mi querida cachuda él todavía creo un par de días más se va a quedar en la casa pero yo no creo que sea finalista definitivamente no te humilla de manera nacional e internacional el bendito queda bien quedó mal el bendito que dice que él no es el que da bien quedó mal así de fácil el que dice que no se arrepiente de lo que hace si se arrepiente y quedó mal y todos nos dimos cuenta de todo él se acercó a madison para tener un pretexto de agarrarla y abrazarla y trata de besarla con la boca o rozar sus labios así como se los toca de un lado y el otro así y no ahí está sucio por qué no lo hace eso con pati iluminati con la materialista por ejemplo que también tiene novio no claro con dania porque no lo hace o por último que lo haga con raúl no jajaja jajaja ella le rehúye a la boca con esas muelasas que prácticamente parece un caimán entonces las cosas están claras mi querida stefani abre los ojos que te hace falta déjame decirte y este hombre mi amor no vale la pena ni aquí jajajaja y tampoco en la conchinchina mi amor qué te parece deja tu comentario yo 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 yo